Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al padre Inan. ¿Es que se dice el apellido de usted, padre? Sí, Inan. Tenemos al padre Inan que nos acompaña hoy para darnos unas cuantas palabras de varias cosas. Vamos a estar hablando de diferentes temas en el día de hoy. Vamos a estar hablando primero de la vocación del sacerdocio, pero también de lo que es la vocación. El padre nos va a compartir un poquito de su historia, de cómo él llegó al sacerdocio. También vamos a hablar un poco de la misa tradicional. Vamos a hablar un poquito de la FSSP. Así se dice, ¿no, padre? Y vamos a estar hablando de diferentes temas, lo que el Señor y el Espíritu Santo nos den el día de hoy para hablar. De verdad, padre, que estoy muy contento de que nos esté visitando en el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues para comenzar, yo creo que lo más apropiado sería comenzar con una oración. Así que si usted, padre, no le molesta y la quiere hacer. Sí, 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 sí. Claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, padre. Gracias a usted. No, gracias por aceptar la invitación. Pues, padre, vamos a comenzar hablando de usted. ¿Cuánto tiempo lleva siendo ya sacerdote en este ministerio? Acabo de cumplir cinco años de ordenado. Oh, wow. Sí, fui ordenado en 2014, el 14 de junio de 2014. 14 de junio de 2014. ¿Y usted fue ordenado allá en México o cómo comenzó todo? No, pues, pertenezco a la fraternidad sacerdotal San Pedro. Tenemos nuestro seminario en Nebraska, cerca de Lincoln, Nebraska. Y normalmente todos somos ordenados allí, en Nebraska, pero tuve la dicha de tener mi ordenación cerca donde vivía antes de entrar en el seminario en el estado de Virginia. Entonces, yo y otro compañero fuimos ordenados allá. Ok. Ok. Y, padre, entonces, si fue allá en Virginia, usted nació, porque usted tiene un acento peculiar. Usted nació en los Estados Unidos. ¿Usted es de Estados Unidos de por sí? Sí, sí, claro. Oh, entonces, su segunda lengua es el español. Sí. Ah, wow. Sí, yo aprendí el español por casualidad, ¿no? Por interés. Cuando tenía 17 años, fui a estudiar en Guatemala seis semanas para profundizar el español que había aprendido en la prepa. Y no sabiendo por qué, pero como Dios siempre tiene sus planes, ahora entiendo más por qué quiso que aprendiera el español. Ah, qué interesante. ¿Y por qué la FSSP? ¿Por qué no otra orden? No sé cómo llamarle. Ajá. Pues muy buena pregunta. La fraternidad sacerdotal San Pedro es una sociedad de vida apostólica. Entonces, somos como en medio del clero diososano y el clero religioso. Entonces, no tenemos votos tal cual, pero vivimos en comunidad y dedicados al apostolado, que normalmente es la vida parroquial. Y la fraternidad sacerdotal San Pedro se dedica a la celebración de la misa y los sacramentos tradicionales. Fue una comunidad que nació en 1988. Como salimos de la fraternidad San Pedro X por causa de las consegraciones que no fueron aprobadas por la Santa Sede. Y desde entonces hemos vivido este carisma. Entonces, yo empecé a pensar en la vida sacerdotal, pues cuando tenía, no sé, 18 años por ahí, porque descubrí la fe con más profundidad. Entonces, siempre había crecido católico, pero muy light. Y luego conocí a algunos sacerdotes y otras personas que empezaron a, pues, hablarme de cosas para estudiar, enseñarme libros y autores y la filosofía. Y todo eso me interesó mucho. Y empecé a ver las conexiones y entender que no solamente vamos a misa porque tenemos que hacerlo, sino que todo eso tiene algo de sentido. Y empecé a pensar en el sacerdocio. Y de hecho, fue cuando fui a Guatemala para esa experiencia, ya todavía siendo muy joven, y encontré como la universalidad, la universalidad, la catolicidad de la iglesia, que fue lo que me impactó mucho, ¿no? De entender, ah, aquí tengo casa. Aunque estoy lejos de mi casa, aquí tengo casa. Y decidí entrar en un seminario de Oso Sano. Y estuve ahí un rato, pero luego, por algunas razones salí y decidí terminar mis estudios en la universidad. Y fui a Christenham College, que está en Virginia, que es una universidad muy conservadora. Y eso fue clave para mí también porque empecé a estudiar más sobre la fe. Y no solamente teología, sino todas las materias que tienen su raíz o pueden ser orientados hacia la verdad, que es Dios mismo, ¿sí? Sí. Pero ahí también conocí la misa tradicional a través de algunos amigos. Empecé a asistir más y entrecerme más en eso. Aprendí a acolidar la misa, que me fascinó, aunque en ese entonces había dejado la idea. Bueno, no completamente, pero tenía novia, estaba pensando en casarme y todo eso. Pero quedaba la chispa, ¿no?, del sacerdocio. Y yo recuerdo muy claramente haciendo como un trato con Dios, diciéndole, Dios, si quieres algo diferente de mí, hay que mostrarme el camino, porque solo yo no voy a salir del camino en que estoy, ¿no? Amén, amén, amén. Sí. Y así lo hizo Dios. Y la relación terminó. De hecho, la muchacha dijo que necesitaba discernir su vocación. Estaba muy triste yo, pero estaba acolidando la misa tradicional. Eso fue después de la universidad con un sacerdote que apenas la aprendió. Y estaba celebrando la misa, pero en secreto, porque era antes de Sumorum Pontificum. Entonces, fue todo escondido y me sentía como en las catacumbas. Y pensé, wow, eso es importante. La liturgia es importante. Y de cerca, viendo, ¿no?, la precisión con que la celebraba. Y estaba trabajando como maestro de niños. Y fueron las dos cosas, ¿no? El encanto que sentía para enseñar la fe a los niños, sobre todo. Pero también la fascinación con la misa. Y decidí, bueno, yo tengo que intentar otra vez. Y fui con la fraternidad sacerdotal San Pedro, pero todavía diciendo a Dios, bueno, Dios, los voy a intentar un rato, pero no creo que voy a quedar. Entonces fui, pero sí me quedé. Qué bien, qué bien. Wow, eso me contestó una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Veo que el Señor fue manifestándose en el caso de usted a través de ir conociendo un poco de él, de buscar la verdad. Yo creo que eso es crucial y clave en la vida de todos nosotros. Si no, si no lo dedicamos, aunque sea un poco de tiempo en el día, especialmente nosotros los laicos que estamos tan ocupados con nuestros trabajos y en este mundo tan apresurado que vivimos, si uno no dedica tiempo a estudiar y nosotros los católicos que tenemos una, es tan rico el magisterio de la iglesia, tantos santos, los doctores de la iglesia. Si no nos dedicamos a estudiar y sobre todo la Sagrada Escritura, no vamos a sentir ese llamado. Tal vez, yo pienso, ¿verdad? Tenemos que estar en oración, por supuesto, no solo él. Sí, yo creo que por esa razón muchas, muchos católicos quedan como estancados en su desarrollo en la fe, porque desafortunadamente la catequesis hoy en día en muchos lados no es muy buena, ¿verdad? Y entonces muchos quedan con una fe de primera comunión y nada más. Y no se dan cuenta de que fuimos hechos para conocer a Dios. Y debemos encontrar nuestro encanto en conocerlo más y profundizar eso. Claro, claro. No, y lo que me sorprendió, estaba diciendo cuando estabas contando su historia, bueno, dos cosas me sorprendían. No me sorprendieron, pero me parecieron interesantes. Mencionó lo de la novia. Yo siempre digo que Jesús, nuestro Señor, cuando Él nos escogió para algo, ¿verdad? No importa lo que pase, su voluntad se va a hacer. Su voluntad se va a hacer. Por más que uno no quiera, tal vez en un sentido, aunque uno tiene que cooperar, ¿verdad? Pero como dice usted, ella también rompió con usted, las cosas no pudieron seguir. Usted estaba ahí en la misa tradicional, eso le dio como que ánimo. Qué bonito, ¿no? Como las cosas pasaron. Sí, y muchas veces no lo vemos hasta después, ¿no? Correcto. Cuando volteamos hacia atrás y nos maravillamos. Qué bien, qué bien. No, esa es la historia de muchos, yo creo. Sí, sí. Sí. Y lo otro que noté, padre, estaba diciendo que la misa tradicional, pues yo nací, bueno, voy a decirle mi edad, pero yo nací en el 79, yo tengo 40. Yo nunca había visto la misa tradicional tampoco. Yo la vine a conocer hace poco. No llevo inclusive mucho tiempo celebrándola. A la iglesia que yo voy actualmente de por sí no es ni no es la misa tradicional. Yo no sé si usted ha escuchado del ordinario de San Pedro. Cuando cuando el Papa Benedicto XVI también firmó el sumorum pontífico, él hizo algo ese año con los anglicanos que querían estar en comunión con los católicos. Y la historia que me cuentan algunos de ellos, inclusive el sacerdote, que él era él era anglicano y ahora es católico. Él me dice que una de las razones por las cuales a ellos se le hacía tan difícil volver a la iglesia católica era por la liturgia, porque él veía lo que la iglesia todavía defiende, gracias a Dios, ¿verdad? Y decía, no, nosotros tenemos que ser católicos, porque pues usted sabe la crisis que hay en el anglicanismo, que ya tienen hasta sacerdotes mujeres y todo eso. Inclusive creo que hasta gays ahora también están dejando que sean sacerdotes. Está fea la cosa ya. Y ellos pues sabían, tenemos que volver a la iglesia. La iglesia verdadera de Cristo es la católica. Hay que volver a la católica. Pero entonces no podían reconciliar los cambios que se hicieron después del Vaticano II, que no fue el Vaticano II, ¿verdad? Pero las reformas que se hicieron luego. Y creo que el Papa Benedicto XVI pues hizo lo que pudo y a mí me parece muy bien. Inclusive yo digo que si hubiesen hecho en el pasado, yo no estoy diciendo que la misa nueva no es válida, no me tome mal, padre. Pero si hay unos elementos que a veces como que se perdieron, entonces la gente si no está bien catequizada y no ven de una manera correcta la santa misa, no van a entender lo que está sucediendo ahí. Entonces pues la misa que yo participo es idéntica a la triantina, pero es en inglés. Y tiene unos elementos un poquito modernos, pero bastante irreverentes. El Padre la hace a Oriente, mirando hacia Cristo. Todos tomamos o recibimos la comunión en la boca y de rodillas. Las mujeres van con velos, los hombres vestimos bien, como debe ser, ¿verdad? Todo muy irreverente. La razón principal también para mí fue por mis hijas, ellas que están pequeñas. Yo quiero enseñarles que Cristo está presente en el tabernáculo, que está presente en las especies de pan y vino. Y es bien difícil cuando yo voy a una iglesia donde nadie se arrodilla, donde se da en la mano. Bueno, usted sabe. Eso es una de las razones por las cuales la misa tradicional me fue llevando a acercarme más al Señor. Y es lo bonito, porque no se trata solo de lo exterior. A veces las personas nos malinterpretan y piensan que nosotros somos como muy, estamos como excepcionados con lo exterior. Y no es eso, es que la manera en que oramos es la manera en que creemos. Yo presento exteriormente lo que yo creo en el corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Pero si yo visualmente lo hago de una manera irreverente, ¿cómo yo voy a decir que creo? Y es pues una de las cosas que me motivaron. Y me parece muy bonito en el caso de usted que haya sido, aunque no sé cómo usted se sentía en una misa en secreto, como dice usted, eso parece una como aventura. Pero sí, así como en secreto y todo, me parece muy chévere. El Señor le dio esa oportunidad de hacerlo de esa manera. En mi caso no es así, ¿verdad? Yo personalmente participo en esa iglesia, pero voy a una los viernes en Tampa, hacen la misa en Tridentina, en una iglesia diocesana. Y sí, gracias a Dios, pues ahí voy. Todos los viernes hago el sacrificio. Tengo que levantarme súper temprano para ir allá. Y ahora hay 15 minutos, tengo que manejar para poder llegar allí, para después irme para el trabajo. Pero usted no sabe cuánto me fascina poder adorar a mi Señor y participar en esa comunión santa y sagrada, ¿verdad? Y en el sacrificio de la misa de una manera tan reverente y tan bonita. Y es lo que, ¿verdad? Uno quiere, pues, y es esa conexión que conseguimos. Señor, yo creo que nos va cristosificando, como digo yo, de esa manera. Sí, sí. Y pues somos seres que necesitamos los señales o los signos, digo, para comunicar o entender. Y hay realidades que van más allá que lo que las palabras solas pueden comunicar. El Papa Benedicto XVI en su moro en Pontífico, o no sé si fue en la carta que lo acompañó. Pero decía algo sobre eso, ¿no? De que, no, no, perdón, fue su libro sobre la liturgia en que dice que hay algo que comunica más que el significado de las palabras. Porque sí, escucho eso muchas veces. Porque aquí el trabajo es, vamos a muchos lados cerrando misas y presentando la misa a nueva gente. Y a veces escucho la queja, ¿no? Es que no entiendo nada. Bueno, sí, sé que hay pocos que hablan latín, ¿verdad? Pero, como decía el Papa, la belleza habla con más elocuencia que el mero significado de las palabras. Entonces, hay una trascendencia que necesitamos encontrar. Y desafortunadamente vivimos en tiempos en que la liturgia ha sido corrompido con un sentido de, como, lo mundano o banalidad, como también algunos han dicho. Y yo tampoco digo que la misa nueva es inválida, nada de eso. Pero cuando me preguntan por qué me gusta más la misa tradicional, es porque comunica las verdades de lo que es la misa con más claridad. Se entiende en la misa tradicional que estamos en un sacrificio, no en una fiesta. Correcto. Uy, padre, usted dio ahí con el punto. Yo cuando, mire, yo los 30, los 40 años que llevo de católico, 30 de ellos o 35, yo pensaba que era un banquete, es una fiesta. Y sí, ok, hay que estar con una alegría cuando salimos de ella porque acabamos de comulgar y todo lo demás. No estoy diciendo que no, pero se nos olvida eso. Es el sacrificio de nuestro Señor. Inclusive nuestro Señor lo dijo en la última cena. Aquí este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Así que no, no es solo, no es. Lo primero es el sacrificio y debemos ir con un corazón constricto, arrepentido, con reverencia, como pecadores que somos a ofrecer ese sacrificio que ya fue hecho hace dos mil años. No es que lo estamos matando una y otra vez, verdad? Como a veces las personas piensan de nosotros los católicos, no es un solo sacrificio, pero participamos en ese sacrificio y el Señor es tan misericordioso y tan bueno que Él quiso volverse alimento en las especies de pan y vino para que pudiéramos ser uno en Él. Y ahí es donde viene ya el aspecto tal vez alegre, pero no, lo principal es el sacrificio de nuestro Señor. Sí, sí, definitivamente. Hemos querido, por ejemplo, hacer una encuesta en las plazas de, estoy en Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México y creo que todavía una de las más católicas en un sentido, pero sería interesante preguntar en las calles qué es la misa y ver cuántos católicos pueden contestar bien y luego considerar si por eso hay un fundamento por el cual muy, muy pocos de los católicos están cumpliendo con su deber de ir a misa. Hicieron un estudio, creo que fue hace 10 años aquí en Guadalajara, que es la cuna, en cierto sentido, de la cristiana en México, pero ahora cada domingo solamente unos 10% de los ciudadanos van a misa, que es horrible, ¿no? Porque es una ciudad de casi 90% católicos. ¿Por qué no van? Porque no entienden la importancia. Si supieran de que la invitación era de estar al pie de la cruz en Calvario, ¿cómo sería posible negar esa invitación? Claro, claro. Qué triste, ¿no? No, y a veces inclusive yo había escuchado algo a estadísticas similares aquí en los Estados Unidos entre católicos, porque son gente católica. No estamos hablando de protestantes o qué sé yo, cualquier persona católico que no van a misa, pero se llaman católicos, pero no van a misa ni siquiera los domingos. Es alarmante, es alarmante. Yo no sé, padre, si usted vio también el Pew Research que salió hace poquito, salió un research acá en los Estados Unidos y muestra que solo uno de cada cinco, aproximadamente en el estudio, de cada cinco católicos cree en la Eucaristía. Eso salió ahora este mes pasado, en agosto, a principios de este mes, disculpen. Y yo siento en mi corazón, y muchas personas están hablando de este research, y sí, ok, hay algunos otros aspectos que tal vez pueden influir, pero para mí el principal es la manera en que presentamos la liturgia al Señor, el sacrificio de la misa. La manera en que lo estamos haciendo realmente no inspira a creer que en esa santa hostia está el Señor 100% presente. Ya dejó de ser hostia, ya es Cristo. Y verdad, y si lo damos en la mano como si fuera una galleta, que usted ahorita hablando del catecismo, cuando yo pequeño, yo recuerdo que nos hacían ensayar con galletas. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero a la misma vez ya te vas metiendo una idea en la cabeza que cuando tú creces, tú vas pensando que es una galleta. Y lo que me da pena cuando veo este tipo de costumbres que se han propagado por el mundo, es que inclusive yo creo que cuando vamos a comer un restaurante fino, comemos con más cuidado, y comemos la comida con más cuidado que como lo recibimos, como recibimos al Señor en la misa. Y eso es triste. Sí, no, creo que para mí no es sorpresa. Mucha gente está en shock. Hay el obispo Barron, no sé si he escuchado del bishop Barron, acá también estaba sorprendido con los estudios. Pero yo digo, pero es que qué más quieren si la manera en que estamos presentándolo no es la correcta. ¿Quién va a creer? La gente sabe lo que la iglesia enseña, porque inclusive el estudio dice que más de la mitad saben lo que la iglesia enseña, pero no lo creen. O sea, para colmo, estamos hablando de católicos que reconocen lo que la iglesia enseña y han decidido no creer. Sí, sí. Imagínense. Sí, y es porque hay como hay una imagen o hay un sentimiento que podemos tener de que aunque lo dicen, realmente no lo creen, es como una fábula que contamos a niños y que necesitamos dejar eso por atrás, porque ya somos grandes, más sofisticados. Y sí, genera una gran crisis. Claro, claro. No, y es triste porque ahorita en estos tiempos de oscuridad, lo más que necesitamos es un batallón de católicos comprometidos con el Señor que salgan allá afuera a hacer luz para el mundo. Sal y luz, como nos decía el Señor. Eso es lo que necesitamos. Pero si no creemos ni siquiera que Cristo está presente en la hostia y que es simplemente un símbolo, o no sé, un pan que Él nos da, o no sé cómo la gente lo está viendo. Yo no, 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 para mí no tiene sentido. Si fuera un símbolo, padre, entonces para qué ir a la misa? Sí, de hecho, me acuerdo de cuando hicimos una peregrinación aquí, no tan lejos, al pueblo de Sawayo, en Michoacán, donde vivió San José Sánchez del Río, el joven mártir de la cristiana. Y visitamos sus reliquias, y él murió creo que a los 14 años, diciendo a su mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, cuando quería ir a la guerra. Pero dicen que aprendió esa valentía acoletando la misa todos los días. Se levantaba muy temprano para ir solo al templo y acoletar la misa. Y no solamente él. De hecho, en Sawayo había uno de los primeros enfrentamientos de la guerra, y había muchos más mártires. Pero estamos allí en el museo que está a un lado del templo, viendo todo eso, admirándola, el heroísmo. Y empezó, tristemente, una misa de niños, ¿no? Y tenían en la mesa del ofertorio las cajitas de jugo de uva y todo eso. Y entre nosotros comentamos, ¿no? De que si los que crecen con esto para su liturgia, si ellos tendrían la misma valentía para hacerse mártires como San José Sánchez del Río. Buena pregunta, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día estaríamos dispuestos a dar la vida así y a entender lo que era. Bueno, padre, usted sabe, al principio la iglesia, ¿verdad? Los primeros, usted mencionó las catacumbas ahorita. Los primeros siglos de la iglesia era una iglesia perseguida, completamente. Todos los papas, los primeros, si no me equivoco, 29 papas o 30 papas fueron mártires. No es como ahora, ¿verdad? Que el papa es bien recibido donde quiera. Así no era al principio. Y era la única causa que la iglesia tenía para poder declarar a alguien santo. Era el martirio. Luego, cuando ya la iglesia entonces ya no es perseguida así a ese nivel, porque siempre lo ha sido perseguida, pero a ese nivel, como lo fue en los primeros siglos, ¿verdad? Con el martirio. La iglesia entonces tenía una disyuntiva. ¿Cómo vamos a declarar santos ahora? Porque la gente ahora muere. Ya no los matan. Y ahí comienza, ¿verdad? Lo que ya conocemos, ¿verdad? De cómo se declara, ¿verdad? Cómo la iglesia determina que una persona mostró las virtudes de una manera extrema, o vamos a decir, más que clara. Y se puede decir que la persona ya está en las glorias eternas, ¿verdad? Del cielo. Pero me parece interesante porque yo creo que nosotros, los cristianos, también hemos perdido ese sentido de que si el Señor dio la vida por nosotros, yo no soy mejor que el Señor. ¿Cómo yo no voy a estar dispuesto a dar la vida también por la causa de Él? ¿Me entiendes? Sí, claro. Nosotros tenemos que tener eso en mente. Y tal vez el martirio que nos toque, tal vez no va a ser en una guillotina, ¿verdad? O nos van a crucificar. Pero el martirio del desprecio, el martirio de decir la verdad como sea, ¿verdad? Todo tiempo, a tiempo y destiempo. El desprecio de cómo vivimos como buenos católicos, las personas nos miran extraños, no nos invitan tal vez a lugares porque saben, ay no, Luis es bien católico. Ese tipo de cosas, estamos dispuestos a dar mi vida por mis hijas, por mis hijos, todos los días. Usted que es sacerdote, yo a veces, ojalá algún otro sacerdote escuche este audio, pero yo les pregunto a ellos, usted está dando la vida por sus ovejas, por ese rebaño que el Señor les dio, dar la vida completamente, tratar de no, de que no se pierda ninguna si es posible, ¿verdad? Claro, cada persona toma su decisión, pero es verdad, estamos haciendo lo que podemos, yo con mis hijos lo mismo, yo estoy haciendo lo posible. Yo que tengo empleados a mi cargo, estoy siendo un buen jefe con ellos, estoy tratando bien, ellos están viendo a Cristo en mí, aunque tal vez no sepan ni quién es Cristo, pero están viendo a alguien, ¿verdad? Que realmente les ayuda, además de ser su jefe. Todo eso, yo creo que es como ese martirio que debemos asumir y olvidarnos de nuestras, de nuestros deseos, de lo que realmente queremos a veces, de las cosas mundanas. No podemos, no podemos. Y a veces, lamentablemente también, padre, hoy en día el católico moderno, cuando va a la Santa Misa, a veces cuando usted le pregunta, usted que decía que hiciéramos una encuesta, muchas personas, yo a veces le he preguntado, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás aquí en las cosas del Señor? Para que me vaya bien, para que el Señor me ayude, para que no me pase nada. Todo, todo es aquí en la tierra. Bien poco es el que te dice, porque yo quiero ser santo. Sí. O sea, yo quiero llegar allá. Sí. Y yo creo que eso es lo que hemos perdido. Ajá. Y es una inversión, o como el reverso de como debe de ser, ¿no? Porque, ¿qué es el fin principal de la Santa Misa? La adoración de la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, si empezamos preguntándonos, pues, ¿qué provecho o encuentro en la misa? Pues, hemos empezado mal. No es, ¿cómo me beneficia? Es más bien, ¿qué doy a Dios? Y porque existimos para rendirle gloria. Por eso nos creó. Y no hay mejor manera de hacerlo que participar en la misa, porque en la misa nos unimos con la oración perfecta de Jesucristo ofrecida a su Padre. Y nuestras oraciones son pobres en comparación de esa oración tan inmensa, ¿no? Y qué bendición poder entrar en eso. Claro. Y que no nos las merecemos. Nos las concedió Cristo en la cruz, ¿no? Sí, claro. No nos las merecemos. Que a veces, hoy en día que se habla mucho de derechos. Yo tengo el derecho de hacer esto. Yo, como ciudadano, me tienen que dar tal cosa. Y yo creo que a veces los católicos jugamos esa carta con Dios. No, yo soy bautizado, yo soy confirmado y he sido católico de la iglesia apostólica romana y tú, Dios, me tienes que conceder esto. O yo voy a misa todos los domingos. Me tienes que, yo sé que me tiene que ir bien. No me puede ir mal. Y no, estamos equivocados. Porque inclusive el mismo Señor en la Biblia dice que, que las Sagradas Escrituras en cierto momento, Él dice que muchos me llamarán Señor y yo no los voy a reconocer. En el último, ¿verdad? Me van a tocar la puerta y yo no les voy a abrir. Y ellos me van a decir, pero yo cenamos contigo, Señor. Yo siempre pienso en nosotros los católicos, que somos los que tenemos la Eucaristía. Cenamos con Él todo el tiempo. Pero lo estamos haciendo correctamente, lo estamos haciendo dignamente, en el sentido que debe ser. Lo estamos haciendo con las intenciones, no como dice usted, Padre. ¿Lo estoy haciendo porque me va a beneficiar o lo estoy haciendo porque yo me quiero entregar y quiero ser uno con Él? Sí, sí. Esa es la pregunta. Tiene que ser, ¿qué ofrezco? No, ¿qué agarro? Sino, ¿qué ofrezco? Bueno, qué bien. Bueno, Padre, ya llegamos casi media hora para ir cerrando. A mí me gustaría hablar una cosita más que usted mencionó del latín, porque hay muchas amistades mías que yo he tratado de invitarlos también. Siempre le digo a la gente, no, no, no. Hay que tratar de explicarle por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿verdad? Y sin criticar lo que ellos están haciendo, porque a veces la gente como que no quieren, no están abiertos a reconocer esa parte. Pero el latín, yo recuerdo haber escuchado, y es cierto, cuando uno ve la misa tradicional, tú te das cuenta de una cosa. Y creo que la posición de sacerdote es importantísima. El que esté mirando al Señor al tabernáculo en vez de mirarnos a nosotros, nos da el sentido correcto de lo que se está haciendo. Porque el sacerdote no está hablando conmigo, el sacerdote está hablando con Dios. Y a veces la gente dice, pero es que yo no entiendo nada. Y yo a veces le digo, pero es que tú no tienes que entender, él está hablando con Dios, no es contigo. Siempre tanto como de recordarle eso a la gente. Y anyway, cuando uno va a estas parroquias, pues siempre tienen el misal, está traducido en idiomas, que uno puede mirar qué es lo que está pasando. Pero nosotros que hablamos español, lo incluí, padre, nosotros que hablamos español. No estoy molestando, padre. Nosotros, el latín es bien parecido al español. O sea, yo cuando escucho lo que puedo escuchar de los acólitos, de los que están sirviendo en la misa, los acólitos, puedo darme cuenta. Ah, están haciendo el acto de contrición, están en el santo, están en el angus de. El español no es nada más que el latín mal hablado. Es cierto, es cierto. Sí, pues sí, no, no es tan difícil de entender. Pero creo que con el latín le da un toque. Yo digo que era el lenguaje o sigue siendo el lenguaje litúrgico. Es el lenguaje dedicado a Dios. Bueno, es una lengua que nadie más habla, solo la iglesia. Y creo que eso es algo bonito y especial y no se puede, no lo podemos despreciar simplemente porque no entendemos. Es lo que yo lo miro de esa manera. Además de que protege la universalidad de la santa misa. Porque entonces yo puedo ir a México, puedo ir a Estados Unidos, puedo estar en Europa y la misa va a ser exactamente la misma. No hay traducciones diferentes, no hay malas interpretaciones, como pasa a veces que hay sacerdotes que cambian palabras aquí y allá y se puede malinterpretar algunas cosas. Se protege. El latín es como ese pedacito de metal que protege lo que hay adentro, ese cofre, para que ese diamante o tesoro que hay adentro no se dañe. Así lo veo yo y no, nosotros los laicos realmente no es que tengamos que entenderla. Es bueno entender lo que está pasando, pero lo que el padre está haciendo, ese es su ministerio. Él es el que tiene que hacer el sacrificio. Nosotros estamos ahí para acompañar y para participar en ese ministerio, porque es un deber de los católicos también, pero también lo hacemos por amor, porque amamos al Señor. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer sobre el uso de latín en la liturgia. Podemos verlo desde la perspectiva de como una antropología de religión o filosofía de religión en general. Y nos damos cuenta de que casi todas las religiones han tenido un idioma sagrado distinto del idioma vulgar o diario. Los judíos, en el tiempo de Jesús, tenían hebreo para su liturgia, para su culto, pero hablaban arameo. Los hindús, los musulmanes, todos. Y eso es porque hay algo natural en entender que debemos de tener un lenguaje especial para hablar de las cosas de Dios. También podemos hablar de como una teología de velar. ¿A qué me refiero? Pues que hay misterios en la religión que no vamos a poder expresar claramente. De hecho, la oración más profunda es la oración que hacemos en silencio, porque así habla Dios en el silencio del corazón. Pero cuando ponemos velos, y eso es algo también que encontramos en los escritos de Papa Benedicto XVI, estamos diciendo que hay una realidad atrás del velo más profunda que vas a entender por tus ojos, por tus cinco sentidos. Entonces, ponemos velo en frente del sagrario, debemos. Podemos velo sobre el cáliz. Podemos velo sobre el sacerdote, los ornamentos que lleva. Hay velo en el hablar, por usar el latín. O en otros ritos hay otros idiomas también sagrados. Ponemos velo sobre la cabeza de la mujer, porque es dar a entender que hay un misterio atrás. Y también hay que recordar que en un principio todos los seres humanos hablábamos el mismo idioma. Y fue un castigo de Dios de confundir los idiomas en la torre de Babel. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Pentecostés vemos una solución a ese castigo porque todos entendían en su propio idioma en el día de Pentecostés cuando hablábamos apóstoles. Y la iglesia continúa la misión de Pentecostés uniéndonos en una sola familia. Y una familia necesita una lengua común. Qué bien, qué bien. Padre, gracias por esa explicación. Padre, ¿qué le iba a decir? Yo le voy a preguntar algo aquí en vivo, grabando aquí ahora. ¿Será posible que lo podamos tener algunas otras veces en el programa de nuevo? Ah, sí, sí. A mí, después hablaremos fuera del aire. Pero creo que sería muy bonito poder, algo que nosotros tratamos, como le dije, catequizar. Y, pues, a eso sí, quería hacerle una preguntita rapidito. ¿Hay algún website, algún lugar, ustedes tienen un canal en YouTube o algún podcast, algún sitio que la gente, si quieren aprender más, que usted recomiende o de ustedes que la gente pueda ir? Sí, bueno, tenemos un canal en YouTube, FSSP México. Es nuestro canal. Y ahí subimos todos nuestros sermones, las clases. Tenemos aquí en la parroquia dos o tres veces a la semana catequesis para adultos de diferentes temas. Entonces, hay muchas horas de video, de clases que hemos subido allá. Perfecto. Yo lo que voy a hacer es, voy a buscar el canal y le prometo a los que nos están escuchando o viendo que vamos a colocar los enlaces en las notas del programa. Padre, para cerrar, ¿nos da la bendición para terminar con el programa? Sí, claro que sí. Benedictio de omnipotentes, patris, et fidei, et fidei, et fidei, du santi, descienda, supervos et mania, semper. Amén. Amén. Muchas gracias. Padre, gracias de verdad por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Nos estaremos viendo.